Dave Merz, quien era el encargado de la investigación, de seguir buscando el avión donde viajaba Emiliano Sala, fue quien dio la noticia en la mañana de hoy, Noelia. Dijo, un ocupante es visible en los restos del avión. Se sabe que ese ocupante está del lado izquierdo de la aeronave. Ahí vemos, fíjense, la imagen de la izquierda de su pantalla, arriba, es el avión visibilizado en el fondo del mar a 63 metros, a 24 millas, al norte de la isla de Gersey. Ese es el lugar exacto donde quedó el avión que trasladaba el argentino. Abajo vemos el emocionante homenaje que le hicieron en el partido entre Nantes y San Etienne. Y lo que vemos a la derecha de la pantalla son los buques buscando. Y ya todos empezaron a sospechar antes de ayer. El sábado por la noche, cuando los buques se quedaron los dos en un mismo lugar. Es como que se detuvieron allí. Es más, había uno de los buques que había pasado de largo y volvió. El Geo Ocean 3 había pasado por la zona, ya el otro buque se había quedado en el lugar. Y el Geo Ocean 3 volvió al lugar y ahí es donde el día domingo comenzaron a bajar una máquina submarina, una especie de submarino a control remoto. Y con cámara, por supuesto. Con cámara, por supuesto. Y a 63 metros de profundidad encontraron el avión Piper Pie 46 Malibu, que es el que trasladaba a Emiliano Sala. Y con cámara, por supuesto. Y con cámara, por supuesto.